Ya os habréis dado cuenta de todo el ruido que está rodeando esta campaña electoral. Ya han conseguido traer a Euskal Herria lo peor de la política de Madrid, y sé de lo que hablo. Ruido, debates broncos, trifulcas que no importan ni aportan nada a la ciudadanía. Y, sobre todo, no hablar de las soluciones a los problemas que tiene la gente. Porque la gente está preocupada y exige soluciones para la problemática de la vivienda, del desmantelamiento de osaquideza, de la carestía de la vida, las pensiones. Detrás de este ruido y la estenificación y trifulcas solo hay una cosa. Quieren frenar que los intereses de la gente y las soluciones a sus problemas estén en las instituciones. Sacan ruido para no hablar de soluciones. Sacan ruido para que así puedan seguir los de siempre, haciéndolo de siempre y favoreciendo a los de siempre. Y, pese a esos intentos previsibles de las derechas, las vascas y las españolas, y sus terminales mediáticas, no van a poder evitar que hablemos de futuro, de esperanza, de soluciones a los problemas de la gente. Eso es lo que se espera de una fuerza de izquierdas. Y sí quiero referirme a aquellos que desde la izquierda, desde los caminos de la izquierda, se han sumado a este ruido, a este grito que están lanzando contra Euskal Herria Bildu. Solo les quiero recordar lo que decía un histórico líder de mayo del 68 francés, Daniel Bensaït. Él decía que nos hemos equivocado a menudo, incluso muchas veces, pero que nunca, nunca nos hemos equivocado, ni de adversarios ni de trinchera. Que lo tengan en cuenta. Porque lo que nicotiza es que en lo que queda de campaña electoral no vais a ver una lista con todas las personas vinculadas a partidos implicadas en casos de corrupción o haciendo trato de favor a familiares y amigos desde la Administración. De eso no vais a ver ninguna lista. ¿Por qué? Porque en esa lista Euskal Herria Bildu tiene cero personas que aportar. Cero personas de corrupción. Pero, como os decía, nosotros y nosotras estamos hoy aquí para hablar de futuro. Del futuro que nos merecemos todos y todas. De un futuro que desde las instituciones y desde las calles, desde los ayuntamientos, la diputación y desde las movilizaciones sostenidas del tejido popular vasco ponga fin a las injusticias y padecimientos que soportamos en el presente. Padecimientos que tienen responsables directos. Y estos no son otros que quienes desde sus atalayas de poder en ayuntamientos y diputaciones han decidido poner la reproducción del capital y del dinero en el centro por encima de la sostenibilidad de la vida. Quieren seguir haciendo negocio a costa de nuestra dignidad y de nuestras vidas. Y no se lo vamos a permitir porque nuestras vidas valen más que sus beneficios. Porque en el futuro que queremos construir en Irún, en Guipúzcoa, en Euskal Herria, la sanidad pública, o saquidecha, se refuerza y se prestigia. No se privatiza, no se eliminan servicios y no se cierran centros para favorecer a sus amigos de la sanidad privada. En el futuro que proponemos, las pensiones se defienden y se dignifican. Para todos y para todas. Las más altas y las más bajas. Las no contributivas, también. Y las de viudad, también. Y junto a ellas, la protección social se refuerza para todos y para todas. Para que nadie en nuestros pueblos y ciudades caiga en el precipicio de la exclusión. Eso es no dejar a nadie atrás. Eso es hacer política. Bien sabéis en Irún de qué hablo. Ahora que veis cómo el drama de la inmigración también se asoma a vuestro pueblo. Cuando veis cómo hay gente que se deja la vida en el Vidasoa por querer buscar algo tan lícito y tan justo como una vida digna. Que abandonan sus hogares a miles de kilómetros para buscar el futuro que les han negado en su propia tierra. Y queremos traer un tiempo nuevo donde la precariedad laboral desaparezca en nuestras vidas y deje de amenazar el futuro de nuestros jóvenes. Para que no tengan así que abandonar el país porque aquí no les damos las oportunidades que tienen. Y porque solo podamos verles, si acaso, a través de un programa de Vascos por el Mundo para decirnos lo que añoran poder vivir entre su gente. Queremos, en definitiva, un país con ciudades y territorios comprometidos con la transición ecológica y con una apuesta clara por una industria tecnológica, por una industria innovadora y por una industria sostenible. Queremos acercar un tiempo donde poder acceder a una vivienda digna deje de ser un sueño imposible para la gente y especialmente para la gente joven. donde los desahucios entre nuestros vecinos solo sean un mal recuerdo del pasado y los bancos, esos que nunca pierden, incluso cuando va mal la economía, no se sigan apropiando de lo que no es suyo. Y para todo eso, como hemos demostrado con la ley de vivienda, solo hace falta voluntad política. No, la palabra mágica no es invasión competencial, es voluntad política. La única invasión competencial que en materia de vivienda se ha dado se dio hace dos años cuando el Tribunal Constitucional tiró abajo la ley de vivienda de Cataluña. Y ahí, los que hoy hablan de invasión competencial, y sí, me refiero al PNV, utilizando su dicho, este de las setas y los Rolex, estaban a Rolex, a sus Rolex, porque no les importó. Y fijaros bien que hablo de voluntad política, porque si son expertos en lo que tiene que ver con las competencias vascas, solo les pido que hagan un ejercicio de voluntad política para arreglar el problema de la vivienda. Porque negociar ya lo han hecho y lo harán siempre, que a veces quieren que lo olvidemos, pero ellos, el PNV, son los que han negociado con Felipe González, con José María Aznar, con Zapatero, con Rajoy y hasta ahora, y si pueden, con Feijó. Pero hay que hacer más. Hay que acabar con la insoportable subida de precios que están sufriendo los alimentos, los alquileres o la energía. Porque mientras eso está pasando, mientras vemos como todo cada vez nos cuesta más, vemos también como los márgenes de beneficio de las grandes eléctricas, de los bancos y de las grandes cadenas de distribución de alimentos, siguen engordando de manera escandalosa. Y nadie les quiere poner freno. Incluso cuando se tiene competencia, porque vuelvo otra vez, se trata de voluntad política. ¿Por qué en Guipúzcoa, por qué en Vizcaya, por qué en Araba no se está recaudando lo que se podría recaudar con el impuesto extraordinario a las eléctricas y a la banca? ¿Por qué? Porque falta voluntad política. ¿Y por qué? Porque gobierna el PNV.